¿Cuál es el nombre suyo? Ramón Trinidad. Ramón, usted es el padre de la joven, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ella? Espérenla María Trinidad. ¿Sobre el procedimiento, la persona, el camión, el conductor, ya está apresado? Todavía no está apresado, porque fuimos a la DGC, pusimos la denuncia, tuvimos una conversación con ella y la magistrada, pero como faltaba un video donde la chocó, porque decía una cosa y uno no puede decir nada porque uno no vio nada. Y dijo que fue que ella chocó el camión, que ella se metió. Y entonces en el video se ve diferente, ella va a su calle cuando ella la choca, pues detrás, la tumba, la trae allá. ¿Se ve en el video que se dice que este conductor venía como distraído? A lo mejor yo digo que venía borracho o venía en otras cosas, porque cuando él viene en el camión, según escuché, venía dando bandazos desde el cutufú. Había pasado la tarde entera cargando cerveza, que él vende cerveza en los camiones. Parece que andaba borracho, en fin. Y venía y se la llevó. ¿Sobre la situación de un niño que andaba con la joven que falleció? Bueno, el niño recibió un golpecito, un arruñazo en la frente y un ojo, estaba hinchado, colorado. Pero el niño está estable, ya gracias a Dios. ¿Es así que no está grave como se había dicho? No, el niño está bien, gracias a Dios. La DGC, el Tribunal de Tránsito, ¿qué le dice? ¿Cómo van ustedes a actuar? ¿Ustedes saben quién es esta persona, verdad? Sí, sabemos quién es. ¿De dónde está la persona? Es de aquí, de Cutufú. Ah, es de aquí, de Cutufú. Ya para mañana se cumplen ya nueve días del fallecimiento, ¿verdad? Sí. Repítame su nombre. Ramón Euclí de Trinidad. Ramón Euclí de Trinidad. Aquí va ahí, tenemos la casa. Marón Euclí de Trinidad. Marón Euclí de Trinidad. Quiero venir,Nice drive. Marón Euclí de Trinidad. Gracias.